¿Te sangra tu encía cuando te cepillas tus dientes? ¿O te sangra cuando comes? ¿O a veces espontáneamente, sin hacer nada, empieza a sangrar? En este video te voy a explicar la anatomía de la encía y por qué sangra. Acompáñame a verlo. Bueno, pues para decirte por qué sangra la encía, primero tengo que decirte cómo está conformado los tejidos alrededor del diente. Estos incluyen unos ligamentos que están rodeando toda la raíz del diente, incluye también la encía, incluye el hueso. Esos son los tejidos periodontales. Peri quiere decir alrededor, donto, diente, periodonto. El hueso es el que soporta los dientes y en ese hueso están unos agujeritos donde ensambla cada uno de los dientes. Pero esos dientes no están en contacto directo con el hueso, sino que hay un ligamento que rodea las raíces de los dientes y está entre el hueso y la raíz. Este ligamento hace la función de un colchón para soportar la masticación, para que el hueso no reciba toda la fuerza de la masticación y tenga un soporte en el diente. Aparte de servir como un colchón o un soporte a la masticación, mantiene firmemente unidos a los dientes con el hueso, pero no en contacto directo. ¿Han visto ustedes por ejemplo en la calle a los postes de la electricidad o por ejemplo los postes en una carpa grande de un circo donde está el poste? Salen unos alambres hacia los lados que mantienen a ese poste jalándolo hacia el piso para que no se caiga o no se mueva. Es la misma función que hacen los ligamentos. Estos ligamentos están dispuestos en diferentes posiciones y con diferentes direcciones para hacer que ese diente no se mueva o no se salga del hueso. Entonces este ligamento sirve como colchón y como una forma de mantener al diente dentro del hueso. Ese ligamento pues obviamente es como unas liguitas, tiene su movilidad. Es por eso que si ustedes toman un diente con sus manos, con sus dedos, lo mueven, se van a dar cuenta que tiene cierta movilidad. Es porque tienen ese ligamento y no está soldado al hueso. Entonces ya sabemos que el hueso está rodeando a los dientes y que entre el hueso y los dientes existe este ligamento. Pero por arriba del hueso, cubriendo el hueso, está la encía. Esa encía está conformada de dos partes. Una es lo que nosotros conocemos como encía insertada. Encía insertada es porque está completamente adherida al hueso. Y la otra parte que es la encía libre. Esa encía está suelta. Esa no está adherida ni al diente ni al hueso. Está nada más recargada rodeando al diente. Por lo que se forma un surco. Un surco todo alrededor del diente. Porque esa encía está despegada del diente. Despegada del diente y despegada del hueso. Si nosotros metemos un instrumento entre ese pedacito de encía o le ponemos aire a presión, vamos a ver cómo esa encía se separa. Entonces eso produce un surco. Un espacio todo alrededor del diente donde se acumula alimento y se acumula la placa bacteriana. Si nosotros permitimos que el alimento se quede ahí alrededor y la placa bacteriana se quede alrededor, va a causar inflamación de la encía. Esa inflamación va a hacer que la encía se vea roja y empiece a sangrar. Es lo que se le conoce como gingivitis. Pero antes de continuar con esto, permíteme otra vez recordarte que por favor le des like a este video, que te suscribas a mi canal y le des clic en la campanita de las notificaciones para poder seguir viendo más videos que estoy subiendo. Te pido por favor que me sigas en mis redes sociales, Instagram y Facebook para seguir en contacto. Y por favor déjame todas tus preguntas y comentarios aquí abajo y con gusto los leeré. Entonces volviendo a lo que es la anatomía de los tejidos alrededor del diente, son que la encía que está insertada, esa encía está completamente adherida al hueso, pero la otra parte está suelta. Eso provoca que se forme un surco en el que es como una pequeña bolsita donde se va a retener más el alimento. El cepillado, tenemos que tratar de que las cerdas del cepillo penetren también en ese surco. Es por eso que debemos usar un cepillo de cerdas suaves. Más adelante voy a hacer otro video acerca de cómo es la mejor forma de cepillar nuestros dientes y cómo usar el hilo dental. Pero por lo pronto lo que te quiero decir es que hay que mantener esa parte de la encía, ese surquito que se forma alrededor de los dientes, bien limpio. Porque la placa bacteriana, como su nombre lo indica, son puras bacterias muy activas, muy irritantes. Son como un ácido que le está produciendo constante irritación a la encía y eso te produce sangrado. Qué pasa cuando nos vamos a cepillar y sangramos, pensamos que nos estamos lastimando, que nos estamos cepillando de más de fuerte, que nos estamos haciendo un daño y dejamos de cepillarnos o dejamos de cepillarnos bien. Bien, eso es un error. ¿Por qué? Porque entonces estamos dejando que esa bacteria, que esa placa bacteriana se quede ahí y se siga acumulando cada vez más y más. Y con el paso del tiempo todas esas bacterias con los restos de alimento se van a calcificar y van a formar unas piedritas que conocemos como sarro o tártaro. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando nuestra encía está sangrando? Tenemos que cepillarnos, cepillarnos bien, bien duro, pero con un cepillo suave. Nunca uses un cepillo mediano ni duro. Tienes que cepillarte con un cepillo suave. Eso es lo que va a ayudarte a que con el tiempo vaya dejando de sangrar, porque vas a eliminar la placa bacteriana. Recuerda, si dejas la placa bacteriana, entonces la irritación va a continuar y el sangrado cada vez va a ser peor. Si entonces lo vas dejando todo eso que se vaya acumulando y se forma el sarro, entonces ese sarro van a ser piedritas muy irritantes, muy filosas, que se van a quedar dentro de la encía. Y cuando después te cepilles o comas o cualquier otro movimiento que hagas en tu boca, va a aplastar la encía contra esas piedritas. Y esas piedritas son muy filosas, muy irritantes. ¿Qué va a pasar? Que vas a estar de alguna forma raspando o cortando tu encía desde adentro. Y entonces cada vez va a sangrar más y más y más. Y no vas a solucionar este problema, entonces hasta que vayas con tu doctor, con tu dentista, te haga tu limpieza con un aparatito de ultrasonido y otros instrumentos, te eliminen esas piedritas que es el sarro y que de ahora sí liso tu diente otra vez y te eliminen la placa bacteriana que está alrededor de tus dientes y que entonces tú te sigues cepillando para no dejar que esa placa bacteriana se acumule otra vez. Entonces, tu encía entonces va a empezar a sanar, va a empezar a desinflamar, a cicatrizar por dentro y va a estar muy sana, rosita, sin sangrar. Recuerda, lo que provoca el sangrado es la placa bacteriana que se acumula en el surco gingival, que es el surquito que está alrededor de cada uno de nuestros dientes. Ese surco cuando está sano mide de 1 a 3 milímetros. Nosotros metemos un instrumentito que es como una regla. Ese instrumento que es redondo en la punta, para no lastimar, tiene unas rayitas y esas rayitas son mediciones. Y con eso medimos la profundidad del surco y nos damos cuenta si ese surco está sano o está inflamado. Recuerda que la inflamación en esta encía libre es la que nosotros conocemos por gingivitis. Al fondo de este surco están las fibras gingivales. Estas fibras corren del diente a la cresta del hueso. Cuando estas fibras se irritan por la placa bacteriana o incluso porque ya hay tártaro ahí o sarro, estas fibras se empiezan a romper. Se rompen aquí en el fondo del surco. ¿Qué va pasando? Que entonces ahora el surco ya mide más profundo. Ya mide más de 3 milímetros. Pero no nomás porque se rompieron las fibras, sino porque también en la parte más superior de la encía, en la cresta de la encía, esa se va a inflamar y se va a agrandar. Entonces todo eso va a ocasionar que ya mida más de 4 milímetros ese surco. Con el paso del tiempo, esas fibras se siguen irritando, se siguen rompiendo y causa ya toda una irritación a todos los tejidos. Me refiero al ligamento, al hueso y a la encía. El hueso con tanta irritación se empieza a perder. Se va perdiendo el hueso y una vez que entonces ya el surco mide más de 4 milímetros, pero que también involucra una pérdida de hueso, entonces a esto lo conocemos como periodontitis. Y el problema ahí entonces es un poquito más grave. Aquí lo importante entonces es que detectes la gingivitis desde un principio cuando tu encía empieza a sangrar y rápido ataques el problema cepillándote o inmediatamente yendo con tu dentista que te haga una limpieza y que elimine la gingivitis antes de que esto se convierta en periodontitis. Porque la periodontitis entonces ya no va a ser tan fácil de solucionar. Ya va a llevar otros tratamientos que van a ser más largos y más costosos que pueden incluir algunas cirugías, algunos injertos de hueso y algunas otras cosas que no tiene caso llegar a eso. Por ejemplo, cuando ya se pierde mucho hueso, entonces vas a tener otros problemas como que los dientes empiezan a aflojar e incluso se llegan a perder. Entonces, como no quieres llegar a eso, entonces hay que atacar la gingivitis antes de que se convierta en periodontitis. Básicamente entonces la cuestión es mantener bien limpios tus dientes, sobre todo ese surquito hay que limpiarlo bien y si sangran tus encías hay que cepillarte inmediatamente con más ganas, pero con un cepillo suave y acudir inmediatamente con tu dentista a que te haga una limpieza, te haga un sondeo, que te mida el surco y nos vamos a dar cuenta si es gingivitis o ya es una periodontitis. Y el doctor, tu dentista, te va a indicar cómo se puede tratar. Bueno amigos, espero que te haya servido esta información. Me gustaría que le des like, que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita de las notificaciones, te pido por favor que me sigas en mis redes sociales, Instagram y Facebook para seguir en contacto. Y por favor déjame todos tus preguntas y comentarios aquí abajo y con gusto los leeré. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.